Como he llegado con tiempo al estadio, os voy a enseñar un poquito cómo es el Bernabéu, un estadio que yo creo que va a cambiar radicalmente dentro de muy poco. Este verano me parece que ya van a empezar las obras de remodelación que van a durar tres años. Va a cambiar por completo la imagen del estadio por fuera, se va a cubrir con lo que ellos llaman una piel envolvente, va a ser muy moderno, se van a poder proyectar luces y todo eso. Además el estadio va a ser cubierto también completamente con un techo retráctil, que eso sí se va a poder abrir y va a tener una imagen completamente moderna. Uno de los signos de identidad también modernos del estadio, que son las cuatro torres, van a desaparecer. Yo creo que esa piel envolvente las va a cubrir. Sobre la esplanada de la Castellana se va a hacer un voladizo también para que estén cubiertos los espectadores en la previa del partido. Ahora ya veis que es una especie de fotocall esa fachada del Bernabéu. Ahí también es donde está previsto que se construya el hotel dentro del estadio. El Bernabéu está rodeado de lugares para comer, de restaurantes. Parece que hay cuatro, una cosa así. Luego está la esquina del Bernabéu, que es otro, bueno, no sé si emblema, pero otro lugar histórico del estadio. Y también va a desaparecer con la remodelación. Ahí va a haber un parque. Luego está la tienda oficial del estadio, que es inmensa. Vais a encontrar absolutamente de todo. Además es una tienda a la que vienen, yo diría que cientos de turistas al día, haya partido o no haya. Y el Tour del Bernabéu, que es la otra gran atracción del estadio. ¿Vas a hacer el Tour del Bernabéu? No. No, pero tú eres del Barça, ¿no? Sí. La verdad que esta zona del estadio, por el olor a palomitas y por lo nuevo que está todo, está muy cuidado. Parece más un cine que un estadio de fútbol. Último tramo de escaleras, la verdad es que por las torres se sube de maravilla, por las escaleras mecánicas. Pero me quedaba un último tramo y ya voy a salir al Bernabéu, para que empecéis a vivir el ambiente de un clásico que va a decidir el título de liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!